Donald Trump es el primer ex presidente de los Estados Unidos que está afrontando un juicio penal en su país, en una corte de Nueva York. Además de ser ex presidente, es candidato por el partido republicano para las próximas elecciones del próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos. Y continúa enojado con el juez, con el fiscal, y está intentando terciar en el nombramiento de los ciudadanos comunes que van a formar parte del gran jurado. Recordemos que es un juicio por jurados, así se llama, y lo componen 12 ciudadanos comunes. Entonces, Trump se volvió a pronunciar contra el juez que supervisó su juicio penal en Nueva York, llamándolo repetidamente en conflicto y diciendo, no debería estar allí. Los comentarios de Trump se produjeron mientras visitaba una tienda de Harlem para hablar con trabajadores y funcionarios, lógicamente en plena campaña, de una asociación de bodegas sobre el crimen. Durante el evento, Trump también calificó el juicio de amañado y dijo que la orden de silencio que le impuso el juez Juan Marchand era inconstitucional. Bueno, ha hecho caso omiso porque desde ayer que se presentó ante la corte, ha hablado del juez, ha hablado del fiscal, y también, como les decía, ha intentado tomar partido e influir sobre la designación de los integrantes del gran jurado. Trump apareció en esta tienda después de que concluyó su segundo día en la corte. Los primeros siete jurados fueron seleccionados el martes para participar en el juicio penal por este dinero secreto. Mientras continúa el proceso de selección para elegir un panel de doce miembros y seis suplentes que puedan ser justos con el expresidente de los Estados Unidos, es muy difícil, es muy difícil encontrar a doce personas que, como se suele decir, no tienen que estar contaminadas a la hora de emitir su veredicto. Ahí lo vemos a Trump haciendo campaña en Harlem. El juez no debería estar ahí. El juez es muy conflicto. No debería estar ahí. ¡USA! 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 ¡